¡Hola! Soy Leti. El día de hoy vamos a preparar unas riquísimas galletas navideñas. Pero antes de empezar, quiero enviar un saludo a... Verónica de la Torre, Maya López KJ y Ángel Pantano. Muchas gracias por seguirme. Y ahora sí, ¡comencemos! Y los ingredientes son... Un huevo, 500 gramos de harina multiuso, 250 gramos de mantequilla sin sal, una cucharadita de canela en polvo, una pizca de sal, la regodura de una naranja y 200 gramos de azúcar glas. Primero mezclamos los ingredientes secos. Agregamos la harina. El azúcar glas. Agregamos la canela en polvo. Agregamos la canela. Y los cernimos. Agregamos la pizca de sal. Mucho. Perfecto. Ahora vamos a revolver juntando los ingredientes. Mezclamos muy bien. Bastante limpio. Y la reservamos. Ahora vamos a batir nuestra mantequilla hasta que esté suave. La mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente para que se pueda batir más rápido. Batimos un huevo. Para que se pueda integrar más fácil. Listo. Y le agregamos el huevo. Y le agregamos la regladura de naranja y los ingredientes secos. De a poco. Así nos queda la masa. Ahora vamos a partir la mitad para amasar solamente la mitad. Encima de un papel manteca. Uy. En otro lado. La abrimos y ponemos la mitad nomás. Y ponemos solamente la mitad. Y ahora lo tapamos para estirarlo. Una vez estirada la masa con medio centímetro de espesor, hacemos lo mismo con la otra mitad y lo llevamos a refrigeración por 5 minutos. Mientras esperamos, vamos haciendo nuestro glaser real. Con 350 gramos de azúcar glas, 10 gramos de polvo de merengue, colorante y 60 mililitros de agua. Ahora le vamos a agregar el agua por cucharadas. No de golpe, porque se nos puede pasar. 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 Cada envase es un color. Tenemos que reservar un poco del color blanco. Ahora le echamos gotitas, dos gotitas, para pintar. Y revolvemos. Otros más. Otros más. Otros más. Otros más. Luego de 5 minutos de refrigeración, vamos a cortar nuestra masa, para poder llevarlo al horno a 180 grados, por 13 minutos, hasta que los bordes estén dorados. Vamos a cortar nuestros differentiales. Volvemos a juntar toda la masa y la estiramos para poder sacar más galletas Vamos a llevar ahora nuestra bandeja al horno Ahora con las galletas frías y listas vamos a poder decorarlas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo pueden poner en una manga repostera o lo pueden poner en una bolsita celofán con una puntita chiquitita Así me quedaron las galletas ¿Qué les pareció? Es una receta súper fácil de hacer y la pueden preparar en familia Ahora vamos a probarlas Si les gustó compártanlo, denle like y no se olviden de suscribirse Y desde acá les deseo una feliz navidad ¡Cuídense mucho! ¡Bye, bye!